Me voy para Entre Ríos, pago querido del litoral, me voy para Entre Ríos, tranquera abierta de la amistad. Y siempre estuvo tranquera abierta de la amistad María Grande para mí, para todos los viajeros. Y por supuesto, May, te felicito por el tema que has hecho para tu pueblo María Grande, para toda la gente que lo está cantando e interpretando, muy, muy bueno. Desde aquí, desde Sauceviejo, desde aquí, debajo del Algarrobo, le mando mi abrazo y felicitaciones para toda la gente de María Grande.